Dar inicio a este evento del día de hoy que nos entusiasma… Perdón, es que como lo estamos transmitiendo… Perfecto. Buenas tardes, buenas tardes a todos. Sean todos y todas muy bienvenidos aquí a la Secretaría de Economía. También me da mucha alegría darle la bienvenida a todos los que nos ven por medio de redes sociales el día de hoy. Es para mí un gran honor el poder atender este evento el día de hoy para anunciar la iniciativa de paridad de género en México. Especialmente quisiera darle la bienvenida el día de hoy a nuestros distinguidos invitados y líderes claves en el lanzamiento de esta iniciativa. Agradezco mucho al Secretario de Turismo, al licenciado Miguel Torruco, por su presencia el día de hoy en este evento. Gracias, secretario. La Secretaría de Turismo es, junto con la Secretaría de Economía, líder desde el sector público en el desarrollo de esta iniciativa. También me da mucho gusto darle la bienvenida a nuestra querida amiga Marisol Argueta, directora para América Latina del Foro Económico Mundial. Bienvenida, Marisol. Gracias, Marisol, también por todo el trabajo y toda la visión para avanzar esta iniciativa. Y también es para mí un enorme gusto darle la bienvenida al doctor Ernesto Stein, representante del Banco Interamericano de Desarrollo en México. Gracias, Ernesto, por el apoyo que nos está ofreciendo el día de hoy el Banco Interamericano de Desarrollo. El día de hoy, la Secretaría Cloutier no nos puede acompañar por un tema de agenda que la interrumpió, entonces en este sentido no puede estar el día de hoy con nosotros, pero la Secretaría Cloutier me pide transmitir un mensaje de su parte para ustedes en el sentido de mostrar el compromiso de esta Secretaría y de ella personalmente con el tema de reducir la disparidad de género en México. Para nosotros en la Secretaría de Economía, trabajar por una economía equitativa, igualitaria y con oportunidades iguales para hombres y para mujeres es de la mayor relevancia, es la mejor inversión y es una de las mejores formas de poder impulsar el crecimiento de nuestro país y el bienestar que estamos buscando en este gobierno. Quiero también dar las gracias a todos los que nos acompañan el día de hoy, en donde nos reunimos para realizar el anuncio oficial de esta implementación de la Iniciativa de Paridad de Género en México. Este evento forma parte de las acciones impulsadas por el gobierno del presidente López Obrador y de la Secretaría de Economía en favor de una agenda de género para promover la autonomía y el empoderamiento económico de las mujeres hacia una sociedad más equitativa y más igualitaria. A continuación, me da muchísimo gusto cederle la palabra al secretario de Turismo de México, el licenciado Miguel Torruco. Adelante, licenciado Torruco, por favor. Muchas gracias. Saludo con afecto a la doctora Luz María de la Mora, subsecretaria de Economía y representante personal de mi compañera de gabinete, Tatiana Cloutier, quien en este momento se encuentra con el presidente de la República. También a Ernesto Stein, representante del Banco Interamericano de Desarrollo. A Marisol Argueta, líder de la Paramérica Latina del Foro Económico Mundial. Bienvenidos una vez más a México. Y hablando de un evento relacionado con paridad de género, saludo a mi amiga Judith Guerra, quien es la titular de la organización más importante que reúne las asociaciones de agencias de viajes y ella solamente en sus empresas trae a nuestro país un millón y medio de turistas al año, para que vean que también hay ejecutivas al primer nivel en nuestro sector. Es para un servidor un gran honor estar hoy ante ustedes para anunciar de manera conjunta con la Secretaría de Economía, que encabeza mi colega de gabinete, Tatiana Cloutier, la puesta en marcha de la Iniciativa de Paridad de Género. Saludo a todos los asistentes, a los amigos de los medios de comunicación. Sin duda, el turismo refleja los cambios sociales y ha sido testigo de la emancipación de la mujer en el mundo. En ese sentido, es uno de los sectores más importantes, que más oportunidades de empleo le ofrece como empresarias, empresas, emprendedoras, líderes, contribuyendo al empoderamiento. Y si hablamos de empoderamiento, también quiero dar de ejemplo a mi madre, fundadora con Jorge Negrete y Pedro Infante, siendo la única mujer del Sindicato Nacional de Actores en la de los años 40. Así que desde esa época, siempre luchó para que la mujer tuviera puestos importantes y mi madre en paz descanse, fundadora de ese sindicato, al lado de dos grandes. La Organización Mundial de Turismo, la OMT, señala que el 39% de la población ocupada en la economía global son mujeres. Mientras que en el sector turístico, asciende al 54%. Las mujeres que trabajan en las diferentes actividades de la economía, de acuerdo a la Organización Mundial de Turismo, en promedio generan y ganan, sobre todo, el 16.8% menos que los hombres. En tanto que las mujeres, incorporadas al turismo, tienen ingresos menores del 14.7% con respecto a los hombres. A lo anterior, podemos agregar que en el mundo, solo el 23% de los ministros o secretarías de turismo son dirigidas actualmente por mujeres. En México, las brechas de género siguen limitando el crecimiento económico del país y el desarrollo de la sociedad, por lo que son un desafío a vencer. Para el 2019, según información del Banco Interamericano de Desarrollo, la tasa de participación laboral de las mujeres se estima en 45.4%, mientras que para los hombres alcanza el 77.2%. Asimismo, nos indica que las mujeres percibían un 15.2% menos de salarios en comparación con sus contrapartes masculinas. En cuanto a liderazgo, las mujeres ocupaban el 18% de los puestos titulares de la Administración Pública Federal y el 15% de las gerencias en el sector empresarial. Por lo que toca a nuestro sector, los censos económicos del 2019 del INEGI revelan que las mujeres, su participación es del 49.1% del personal ocupado en las actividades turísticas, mientras que la de los hombres, el 50.9% del total. El sector turístico es actualmente el principal empleador de jóvenes y en el segundo empleador de mujeres a nivel nacional, por lo que es un espacio ideal para que su presencia en la vida productiva de la actividad turística de nuestro país sea cada vez mayor. Lamentablemente, derivado a la pandemia del COVID-19, se estima que ha habido un retroceso de más de 10 años en materia de igualdad de género, impactando también al sector turístico, por lo que resulta impostergable actuar en consecuencia. En este contexto, la iniciativa de paridad de género que hoy nos ocupa plantea cuatro objetivos muy puntuales. Uno, incluir la paridad de género en el mundo laboral post-COVID. Dos, cerrar la brecha de género en remuneración en y entre los sectores económicos del país. Tres, fomentar la participación de las mujeres en la fuerza laboral. Y cuatro, ampliar el acceso de las mujeres a puestos gerenciales y de liderazgo. Este esfuerzo coordinado reúne a actores del sector público y privado y significa una oportunidad para que todos, como sociedad, nos sumemos a la transformación impulsada por la actual administración que encabeza el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador. Nos alejemos de las divisiones y trabajemos en pro de los valores e intereses que compartimos. Es importante destacar que el alcance y dimensión de la iniciativa de paridad de género no sería posible sin la asistencia técnica y financiamiento del Foro Económico Mundial y del Banco Interamericano de Desarrollo, a quienes agradecemos profundamente su apoyo. Amigas y amigos, las mujeres han abierto espacios y se han ganado un mayor respeto por su solidez moral y por la integridad y cabalidad que asumen los retos de una sociedad competitiva y exigente. Por ello, estoy convencido que acciones como la que hoy nos reúne tienen que convertirse en políticas públicas transversales que hagan valer el papel de la mujer en la economía nacional. Tenemos el compromiso de promover la inclusión, la no discriminación y la paridad entre hombres y mujeres. Todos somos importantes. Todos somos protagonistas en la tarea de hacer de la paridad de género una realidad. Solo unidos lograremos cambios verdaderos. Muchas gracias. Muchísimas gracias al secretario Torruco por sus palabras. El Foro Económico Mundial, quien en esta iniciativa está apoyando a la Secretaría de Economía y a la Secretaría de Turismo del Gobierno de México, se ha enfocado a trabajar en este tipo de iniciativas de paridad de género en diferentes países alrededor del mundo. Sabemos que ha tenido excelentes experiencias en América Latina y por ello agradecemos y también para nosotros es un enorme gusto el poderle dar la voz ahora a nuestra querida amiga Marisol Argueta, directora para América Latina del Foro, para que nos comparta su visión de este proyecto. Marisol, por favor. Muy buenas tardes, señor secretario de Turismo, Miguel Torruco Marqués, señora subsecretaria de Economía, mi querida amiga Luz María de la Mora, señor representante del BID, doctor Eduardo Stein, distinguida audiencia. Me complace sobremanera encontrarme en la Ciudad de México este día para marcar un hito muy importante en los esfuerzos por el avance de la mujer. Deseo reconocer el liderazgo y el compromiso de la secretaria de Economía, Tatiana Cloutier, del secretario de Turismo y de sus equipos de trabajo, así como del Banco Interamericano de Desarrollo, para realizar hoy el anuncio de la iniciativa de paridad de género en México. Muchos acontecimientos inesperados se han producido en el mundo desde las primeras conversaciones que sostuvimos sobre esta iniciativa con la subsecretaria de la Mora en diciembre de 2018, cuando me encontraba aquí precisamente participando en los actos de toma de posesión del presidente Andrés Manuel López Obrador, donde también coincidí con el secretario Torruco. Luego avanzamos sustancialmente durante una reunión virtual que sostuvimos con los secretarios de Economía y de Turismo y ahora, ante una compleja realidad global, se hace aún más evidente la necesidad de impulsar decididamente este esfuerzo. El Foro Económico Mundial ha venido midiendo las brechas de género a nivel mundial desde el año 2006, a través del informe global anual sobre la brecha de género. El informe de este año, que fue lanzado la semana pasada, ubica a México en el puesto 31 de 146 países y en el puesto tercero de la región latinoamericana, subiendo tres espacios en el ranking mundial. Si bien México ha progresado en reducir brechas educativas y de salud, persisten desafíos significativos en empoderamiento político y particularmente en la participación y oportunidades económicas. Estas últimas son las áreas que las iniciativas de paridad de género buscamos precisamente abordar mediante la alianza que hemos desarrollado con el Banco Interamericano de Desarrollo desde el año 2016, habiendo ya constituido siete iniciativas de paridad de género en nuestra región latinoamericana. ¿Qué son los aceleradores? Los aceleradores de paridad de género, como se conocen globalmente, son plataformas nacionales de colaboración público-privada que ayudan a los gobiernos y a las empresas a tomar medidas decisivas para cerrar brechas económicas de género. ¿Y cómo trabajamos? Buscamos trabajar de manera colaborativa y coordinada bajo una metodología que reúne a líderes de sectores público y privado como copresidentes y también se invita a los empleadores nacionales más grandes y a la sociedad civil. Los países se adhieren a este modelo durante tres años, se realiza un diagnóstico de género para identificar barreras sistémicas y se desarrolla un plan de acción consensuado con metas ambiciosas pero realistas y con un cronograma al que se adhieren los actores públicos y privados comprometidos con la iniciativa. La iniciativa en México también se beneficiará del intercambio de conocimientos, experiencias y mejores prácticas recogidas en nuestra red global de aceleradores. ¿Y qué objetivo buscamos? Al vincular a líderes de alto nivel, tanto del sector público como del sector privado y a la sociedad civil, se abre paso a una transformación firme y duradera. En este caso, para cambiar legislación, normativas, políticas y prácticas empresariales y también pautas sociales o patrones culturales que inhiben el acceso, el progreso y la igualdad de oportunidades y de remuneración para las mujeres en los espacios laborales. ¿Qué más podemos lograr? Esta iniciativa puede apoyar la visión de país en su transformación socioeconómica, contribuyendo a lograr un crecimiento económico acompañado de desarrollo social con inclusión. Como sabemos, la paridad de género no solo beneficia a las mujeres, sino que también beneficia a las familias, a las comunidades, a las empresas y a la economía en general. Se estima en 66.2 millones la población de mujeres en México, lo que representa la mayoría de la población mexicana, con un 52%. De integrarse plenamente a las mujeres en los espacios económicos, no solo se cumple con un imperativo en cuanto a garantizar derechos y oportunidades, sino que se estima también que podría generarse un incremento de un 15% aproximadamente en crecimiento del Producto Interno Bruto. En México y en toda América Latina, las mujeres continúan altamente concentradas en la economía informal y en sectores y roles con un potencial de ingresos mucho más limitado y también susceptible a la disrupción debido a la transformación tecnológica. Tenemos aquí a una lideresa en temas de economía, en temas de transformación tecnológica. Bienvenida, Blanca. Además, con un acceso reducido a pensiones y a beneficios sociales, las mujeres también siguen siendo las más impactadas por el trabajo de cuidado no remunerado. Es por estas razones, como lo señalaba el secretario Torruco, que la pandemia del COVID-19 afectó a las mujeres de manera tan desproporcionada. Casi 13 millones de mujeres en nuestra región vieron desaparecer sus empleos y 4 millones aún no han regresado a sus trabajos. La colaboración público-privada efectiva para la igualdad de género debe ser un componente clave entre las estrategias de recuperación post-COVID-19 en toda nuestra región. Confiamos en que en México este modelo, apoyado tanto por el BID como por el Foro Económico Mundial, será un verdadero éxito. Como la segunda economía más grande de la región y con relevancia global, estamos muy entusiasmados por el ingreso de México a la red latinoamericana de YPGs y a la red global de aceleradores convocada por el Foro Económico Mundial. Esperamos que México se beneficie de las soluciones ya probadas por países que conforman las redes regionales y también seguramente aportará con importantes aprendizajes y con conocimientos propios, dados los pasos que México ya ha dado, especialmente en legislación, en políticas de cuidado infantil y educación para cerrar brechas de género. A nivel global, se ha cerrado la brecha de género en un 68,1% y en Latinoamérica en un 72,6%. Se estima que de mantener el paso actual, tardaría 132 años, 132 años, recalco, en cerrarse la brecha de género a nivel mundial y nos tardaría 67 años cerrar la brecha de género en América Latina, es decir, en el año 2089. No cabe duda que debemos dar un giro verdaderamente transformador a esta realidad actual. Ya no podemos esperar. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias Marisol por compartir con nosotros no solamente la visión, sino también el camino que vamos a emprender a partir del día de hoy con ustedes. Muchísimas gracias. Bueno, como ya también lo hemos mencionado, México cuenta con el apoyo del Banco Interamericano de Desarrollo en la implementación de esta iniciativa, por lo que en este momento me permito compartir el micrófono con el doctor Ernesto Stein, representante del BID en México. Por favor. Bueno, muchas gracias Luz María. Buenas tardes a todas y a todos. Y un saludo especial al secretario Miguel Torruco y a Luz María de la Mora y a Marisol Argueta del Foro Económico Mundial. Y por favor, hacerle extensivo nuestro saludo y nuestro agradecimiento a la secretaria Tatiana Cluthier. En el nombre del Banco Interamericano de Desarrollo y de todo el grupo BID estamos muy complacidos de estar acá con ustedes y ser parte de este evento en el que el Gobierno de México, a través de la Secretaría de Economía y de la Secretaría de Turismo, anuncia su decisión de implementar conjuntamente una iniciativa de paridad de género con el apoyo del Foro Económico Mundial y del Banco Interamericano de Desarrollo. Sabemos además que hay expresiones de interés de la Secretaría de Hacienda y de la Agencia Francesa para el Desarrollo eventualmente de sumarse también a este esfuerzo. De acuerdo con nuestra visión 2025, reinvertir en las Américas, un crecimiento económico sostenible e incluyente solo es posible si el tema de la igualdad de género es una piedra angular en la agenda de trabajo. Y el cierre de estas brechas de género en todos los ámbitos y particularmente en el mercado de trabajo es esencial para este crecimiento sostenible e inclusivo. Hay un estudio reciente, por nombrar nada más uno, del Instituto Mexicano para la Competitividad, que estima que en los próximos 10 años México puede aumentar en 10 puntos porcentuales su PIB si se toman medidas deliberadas para incorporar a más de 8 millones de mujeres a los mercados de trabajo en comparación con lo que ocurriría si la inserción de las mujeres continúa al ritmo actual. ¿Por qué es tan grande este impacto de la incorporación de mujeres a la fuerza de trabajo? Simplemente porque las brechas de género en México son muy grandes, son mucho más grandes de lo que cabría esperar dado el nivel de desarrollo económico de México. Según la encuesta nacional de ocupación y empleo, la tasa nacional de participación económica de las mujeres en México es del 43,6% y está muy por debajo del 75,8% en el caso de los hombres. Esto representa una brecha de más del 32 puntos porcentuales. Si usamos comparaciones internacionales de la Organización Internacional del Trabajo, la brecha en México es 50% más que el promedio latinoamericano. Pensemos que en América Latina hay muchos países de mucho menor desarrollo relativo que el de México y es el doble esta brecha que la que existe en los países de la OECD. Y estas brechas además tienen mucha variabilidad a nivel estatal. Las brechas tienden a ser más pequeñas en estados como Querétaro, Baja California Sur o Jalisco y son muy amplias en Chiapas, en Oaxaca y en Veracruz. Entonces, vemos que al igual que otros indicadores económicos, como por ejemplo la productividad laboral o como los índices de pobreza, estas brechas son otro ejemplo del rezago que existe en la región del sur sureste. Como dijo muy bien el secretario Torruco, además, las mujeres mexicanas perciben 15% menos de salario que sus contrapartes masculinas y además ocupan una parte mínima de los puestos en consejos de administración y de los puestos de alta gerencia en el sector empresario. México no solo está rezagado en materia de brechas en el mercado laboral, también las brechas de género son muy importantes en el mundo del financiamiento. Solo el 33% de las mujeres tiene una cuenta bancaria o en alguna institución financiera en comparación con el 41% de los hombres. Y esta brecha de vuelta es mayor que en otros países de América Latina. Y por el lado del crédito, en general el sistema financiero mexicano tiene muy baja penetración. El crédito al sector privado como porcentaje del PIB es menos del 40% en México y es prácticamente el 60% en América Latina y el Caribe. Y si bien no hay cifras desagregadas por género, hay muchos indicios que sugieren que el acceso al crédito para las mujeres, en particular las mujeres que están a cargos de pymes, es particularmente deficiente. Dos motivos que son clave para la falta de acceso de las pymes al mercado de crédito son la simetría de información y la falta de garantías. Y en estas dos dimensiones las mujeres están en desventaja. Tienden a tener menos información en los bureaus de crédito y también tienden a tener menos activos a su nombre y esto se refleja en menor disponibilidad de colateral. Pero también hay evidencias de sesgos muy importantes. Hicimos un estudio reciente en Chile donde asignamos aleatoriamente solicitudes de créditos de consumo de hombres y de mujeres a ejecutivos de cuenta, hombres y mujeres que trabajan en la banca. Y encontramos que después de controlar por otros factores, las mujeres tenían un 18% menos de probabilidad de ser aprobadas en sus solicitudes de crédito. La mayor parte de este sesgo provenía de los ejecutivos de cuenta que eran hombres. Y esto sugiere la necesidad de, por un lado, promover a más mujeres a posiciones de responsabilidad en el sector financiero y, por otro lado, sensibilizar a los hombres respecto de estos sesgos que existen. Todas estas cifras que estoy mencionando muestran que la igualdad de género es una gran apuesta para el desarrollo económico de México. Y por eso desde el BID hemos venido apoyando iniciativas de paridad de género en países de América Latina y el Caribe con estas plataformas de colaboración público-privado cuyo objetivo es cerrar, promover el cierre de estas brechas. Y en alianza con el Foro Económico Mundial y con la Agencia Francesa de Desarrollo hemos apoyado a partir del 2016 siete países de la región para poner en marcha estas iniciativas que están contribuyendo ya a generar políticas y acciones por parte del sector público y privado que generan mayores oportunidades económicas para las mujeres. La IPG de México que estamos presentando en el día de hoy va a tener características novedosas con respecto a las otras porque se va a enfocar en ciertos sectores como turismo, como agroindustria y tecnologías de la información y comunicación y por el énfasis que también va a ser en la región del sur sureste que como dije recién es la región donde se encuentran las mayores brechas. Para resumir, como Grupo BID felicitamos a la Secretaría de Economía y a la Secretaría de Turismo por este anuncio agradecemos también al Foro Económico Mundial por la constante colaboración que hemos tenido en estos temas y de vuelta ratifico nuestro compromiso de seguir trabajando juntos en esta gran apuesta por la igualdad de género. Muchas gracias. Agradezco al doctor Stein por su mensaje y por el compromiso también del BID para trabajar en esta iniciativa. Pues realmente apreciamos muchísimo el haber tenido el día de hoy la oportunidad de hacer este anuncio de lanzamiento de la iniciativa de paridad de género en México. Sabemos que es un esfuerzo que va a requerir no solamente del apoyo del sector público también requeriremos del apoyo del sector privado. Sabemos que contamos con líderes que están aquí presentes con nosotros el día de hoy y pues nuestro compromiso desde la Secretaría de Economía en nombre de la Secretaría Cloutier en nombre de la Subsecretaría de Comercio Exterior y el mío propio agradecerles por haber estado presentes el día de hoy para presenciar este momento que para mí me parece que es transformador en el sentido de que estamos iniciando una iniciativa conjunta sector público, sector privado, organismos internacionales para precisamente buscar que en México logremos reducir esa brecha de género que tenemos y avanzar hacia la sociedad que todos queremos, una sociedad más igualitaria y para el bienestar de todos. Agradezco mucho su presencia el día de hoy y Carmen, no va a haber preguntas. Ok, perfecto. Bueno, pues gracias a todos y los mantendremos debidamente informados de los avances que vayamos teniendo con esta iniciativa. Muchísimas gracias. Gracias.